Bueno, hoy el Ministro de Economía y Finanzas, la Embajadora de Panamá en Francia y el Director General de Ingresos se reunirán en París con su contraparte del gobierno francés para tocar el tema relacionado a los pasos que va a tomar o no Panamá con relación pues a las medidas que ha anunciado Francia hacia nuestro país. Doctor Ritter, es un día casi que vital para nosotros el resultado de esas negociaciones que se inician. Para mí es un día crucial por varias razones. Una, que va a determinar si de verdad hay una disposición al diálogo por parte de la OCDE o en el caso específico de Francia. Y dos, si se hizo alguna gestión diplomática previo a esta reunión o sencillamente fue una insistencia de que por favor recibarnos. Y tengo que relatarlo de esta manera porque cuando venía oyendo, venía oyendo el noticiero Mega Estéreo en el cambio, el cambio comercial para antes de Infoanálisis, escuché, por eso tardé un poquito en entrar, que en otra emisora, en Radio Panamá específicamente, Edwin Cabrera dijo que la corresponsal del Grupo Prisa en Francia había anunciado que no había buenas noticias para Panamá. Por eso tengo que dar la fuente porque estoy repitiendo, no lo estoy diciendo. Porque lo que le hicieron ver a la corresponsal es que el ministro lo iba a recibir por muy pocos minutos porque tenía una agenda muy apretada. Pero según la prensa, dice al ministro de la Guardia, la compañía no solo la embajadora sino Publio Cortés también. Y dice la prensa que él estuvo en reuniones técnicas desde la semana pasada con funcionarios franceses. O sea que yo creo que él ya debe tener un indicio de cómo va la cosa y que no es que van a llegar a una reunión sorpresa. Eso es lo que yo creo. Yo lo que esperaba es que la decisión de ir a Francia, el ministro de la Guardia tiene que regresar con algo de lo que... Si Publio Cortés estuvo allá, yo creo que va a embarcar el ministro. A mí no me importaría que la reunión durara un minuto si las soluciones ya salen de la lista. Si ya está pactada en la reunión. Las soluciones técnicas de la semana anterior, claro. Usted fue canciller. A ver, procedimientos... A ver, en la diplomacia hay reglas muy puntuales. Esto no es... Ahí no se improvisa. Cuando originalmente el ministro de la Guardia anunció que iba a ir a París, usted recuerda, ¿no? Sí. Él anunció y me pareció muy bien. De repente, su contraparte pospuso la reunión para una semana después. Lo ha pospuesto tres semanas. Bien. ¿Cuál es la lectura de eso de su óptica como ex canciller? Dentro de los procedimientos diplomáticos, ¿no? Uno, que yo creo que aquí se anunció muy prematuramente que el ministro viajaba a París sin haber concertado la cita. Nunca, cuando se dijo la primera vez, nunca se dijo va a hablar con el ministro tal día, tal hora. Que es como se manejan las citas. Las citas no se manejan. Así no, yo voy la otra semana a ver si me puedes atender. Eso va. Cuando ya tienes la cita confirmada. Y cuando eso se anunció en Panamá, no existía ni siquiera la cita. Era la intención de ir a París a ver, a hablar con este señor. Y yo creo que eso fue una equivocación. Debieron esperar hasta que sí, hasta que el ministro aceptara. Lo otro es que muchas o la mayor parte de los asuntos diplomáticos de esta envergadura se negocian antes de que se produzca la cita. Y por eso digo que no me importaría que durara un minuto si el resultado es positivo. Porque en estos asuntos diplomáticos es como el préstamo que acaba de firmar el presidente en Japón. El presidente no, ellos dijeron que se iban a negociar los términos y que el miércoles lo firmaba. Obviamente ya estaba concertado porque el presidente no va a ir a Japón desde el sábado para quedarse hasta el miércoles y que el miércoles ya vamos a firmar. Ya estaba todo arreglado para que él solamente... Sí, es protocolar. Para que él solo firmara. Y yo creo que, y espero que haya sido así, que esta es solo la visita protocolar para que Francia anuncie que nos ha vuelto a sacar de la lista gris. Porque si no ese es el resultado, creo que ha sido inútil el viaje del... Y es una... Sería, en mi opinión, una... Yo no quiero mencionar la palabra derrota, pero sí hubiera, sí habría sido un error diplomático haber enviado al ministro de Economía y Finanzas para que regresara sin nada y sin ningún resultado positivo. Y un resultado, el único resultado positivo que yo veo es que el anuncio de que va a salir Panamá de la lista gris. No, un anuncio positivo no es vamos a estudiar para ver qué pasa, vamos a considerar a Panamá. Ya estamos en la lista gris de Francia. Creo que lo único que falta es que Francia saque a Panamá de esa lista. De lo contrario, cualquier otro resultado habría sido inútil el viaje del ministro. Pero bueno, faltan pocos minutos. A lo mejor, Alessandra, que está conectada con París o con Camila, lo van a saber en el instante. Pero por ahora ese es el informe del Grupo Prisa. Mira, yo creo que esta situación se encuentra en una zona gris. Estamos hablando de grises, ¿no? Yo creo que en estas cosas, y no es porque... Panamá no es una excepción. Depende de la capacidad de los negociadores también, doctor Ritter. De la habilidad de los negociadores. Eso es fundamental también. Lo que dicen los norteamericanos, el know-how que tengan las personas para negociar a esos niveles. Yo creo que todos esos son factores. Panamá ha demostrado que tiene buenos negociadores y los resultados son los que hablan para mí. Los resultados están en el Tratado del Canal de Panamá con los Estados Unidos. Este es tan delicado, tan delicado como en su momento fueron los Tratados del Canal por lo que implica esto, las implicaciones que tiene este caso en particular, donde lo que hay que definir es, me parece a mí, qué es legítimo y qué no es legítimo. Qué es legal, qué no es legal. A mí me parece que esa puede ser la temática. No, y lo que se está definiendo es si Panamá va o no a cumplir con los Estados Unidos. Sí, pero no depende de la legalidad, porque yo creo que Panamá como tal en su legislación no ha hecho nada ilegal. Lo que está en juego no es la legalidad del régimen panameño o de las acciones que toma. Lo que está en verdadero juego es si Panamá se va a someter o no a los estándares que la OCDE le impone a sus nacionales. Que Panamá ya dijo. Que Panamá ya dijo que se somete a uno de los estándares, que es la manera de informar, pero no ha dicho, no ha hablado de los, si sea hoy y que lo haría de forma bilateral. Lo que no se sabe es... Bilateral, exacto, incluyendo país por país. País por país y no de una forma... La reunión debe ser en base a lo firmado del convenio bilateral con Francia en el año 2014, tiene que partirse de ahí, me dice aquí un oyente. O sea, que debe ser la base, debe ser lo que se acordó con Francia en el año 2014. Sí, pero todo lo que ha ocurrido después del año 2014 es demasiado importante. O sea, no es una reunión exploratoria, esto es una reunión... Francia unilateralmente incluyó a Panamá en una lista de países que no cooperan. Doctor Ritter, también hay una versión que yo leí en más de un diario europeo que dice que el problema, primero es que la legislación panameña es muy frágil, es muy débil, eso por una parte. Y por la otra, dice que Panamá se quiso pasar de listo, para efectos de listo es vivo. Bueno, yo creo que Panamá dilató mucho lo acordado, es lo que están diciendo Europa, ¿no? Bueno, yo creo que Panamá... Se me la da la vuelta. Sí, o sea, Panamá sí cumplió, la legislación de Panamá está tan adecuada a los estándares que fue la razón por la cual Gaf salió de la lista de Gafi. Porque vinieron aquí, se dieron cuenta que Panamá había aprobado las leyes necesarias para satisfacer los estándares de Gafi y salió Panamá de la lista. Hubo hasta celebraciones y campañas aquí cuando Panamá salió de la lista. Eso por una parte. Pero por la otra, que es la segunda fase de esto, la segunda parte, es la implementación. Y ahí es donde, como va a decir Rubén y lo que dijo el oyente, nos pasamos nosotros de listo, nos pasamos de vivo. De los 30 o 31 informes que se nos pidieron, 27 fueron rechazados porque no eran los que no daban la información. Dijeron, esto no nos sirve, esto no fue lo que nosotros preguntamos. Entonces ellos consideran, sí, Panamá ya aprobó la ley suficiente, pero a la hora de ejecutarlo no responde como la manera que nosotros queremos que nos responda. En ese sentido yo creo que hay algo de verdad o mucho de verdad que Panamá se pasó de vivo. Le dimos vuelta, contestamos con dos años de atraso también. Y ahora ellos dicen que tienen que contestar en 60 o 90 días y además tienen que ser de acuerdo con estos estándares. Entonces nosotros hemos bordeado siempre el límite, no de la legalidad, pero el límite de lo que nos piden. Contéstame esto, entonces uno contesta un poquito menos de lo que le han dicho. Nos hemos pasado de vivo, esa es la verdad. Ahora, no ratificamos nuestra posición en cuanto a los estándares que nos estaban hablando en pocas palabras. O sea, el problema es ese, que le dimos largas y largas y largas. A mí me lo contaron de una manera muy práctica, ¿no? Que dicen que, oye, ¿qué pasó con la información? No te ha llegado, no puede ser, espérate un momentito, para mañazo, ¿no? Oye, tú nos mandaste, no, espérate, ya le dije, y así nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Dos años. Dos años. Y cuando llegó finalmente, no contestamos lo que era. Por eso, entonces Francia, el enojo, lo estoy especulando, el enojo de Francia, y lo dijo un alto funcionario, que no me atrevo a decir nombre ni apellido, porque no me acuerdo cuál es, él dijo, Panamá no va a seguirnos chantajeando. Se acabó. O sea, aparentemente Panamá ponía algún tipo de presión. Yo creo que esto tiene que ser eminentemente diplomático, doctor Ritter, aquí no cabe otra, ¿no? No, no, tuvo que ser eminentemente diplomático. Yo, yo de verdad que estoy, y lástima que este programa no sea a las nueve de la mañana para saber, para saber qué fue lo que ocurrió, pero mañana lo, mañana se comentará aquí qué fue lo que, lo que ocurrió y si, y si de verdad valió la pena el, el esfuerzo haber ido allá. Bueno, vamos a la calle comercial. Ya a esta hora lo han, deben haber recibido, ¿no? No, no, estaban, todavía no, era en la tarde que allá en Francia, son las dos de la tarde. O sea, la reunión todavía no ha ocurrido. Allá hay corresponsales, hay periodistas de todas partes esperando el resultado de esa reunión. Así es. Vamos a la calle comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.